hola bienvenidos a mi canal aprendemos de todo en esta ocasión vamos a explicar el método dienes que es de soltán dienes que él fue un matemático astro húngaro que trabajó sobre los estudios de piayet si él habla de los bloques en base 10 y señala tres principios básicos para elaborar su teoría vamos a ver cada uno de ellos y algunos ejemplos para que lo relacionen entonces dijimos fue un matemático creador del método bienes como su apellido lo dice y lo que trata exactamente el método dienes es en la manipulación por parte de los niños lo gráfico lo simbólico donde acá hablamos de los símbolos o sea los números y la automatización o sea aplicarlo en forma automática en diferentes situaciones y los tres principios en que él trabaja son los siguientes el número uno posee tres etapas es el principio dinámico o sea que requiere una dinámica y se divide en 13 etapas la primera etapa es el juego manipulativo el cual se refiere a lo siguiente hacia la construcción de categorías o sea el niño va a manipular un material sí y va a crear categorías con ese material por ejemplo él trabaja con la manipulación gráfica simbólica y la automatización de la representación de los bloques por ejemplo este bloque representa 1 si tenemos una barra con 10 bloques si una sola barra va a representar 10 un 10 si tenemos un cuadrado que tenemos 100 bloques va a representar un 100 y si tenemos un cubo va a representar 1000 o sea un 1000 bien la segunda etapa dentro de este principio dice que es el juego constructivo como lo dice la palabra el niño va a construir descubre regularidades por ejemplo 10 unos es un 10 10 dieces es un 100 100 dieces y así perdón 10 dieces es un 1000 y así y la tercera etapa es la etapa práctica donde va a practicar esos conocimientos y dice lo siguiente dominio del juego manipulativo y sus reglas en diferentes situaciones si ven acá habla de situaciones muchos años después trabaja brusó con el tema de las situaciones de la aplicación de contenidos o conocimientos o conceptos en diferentes situaciones es cuando realmente el alumno se apropió de ese conocimiento lo recuerdan bien vamos recuerden que brusó está toda la teoría las seis partes en el canal y también tienen el resumen vamos al segundo principio y el tercer principio denme un segundo denme un segundo denme un segundo bien bien de que nos habla soltán el segundo principio dice que es el principio de variabilidad perceptiva y se refiere para atraer una estructura mental matemática debemos encontrarla en diferentes situaciones explicar de diferentes formas y con diferentes materiales o sea percibir un contenido con diferentes formas de enseñarlo y materiales para abstraer una estructura matemática o sea percibir una estructura o sea percibir una estructura o sea percibir una estructura debemos encontrarla en diferentes situaciones en diferentes situaciones explicarla de diferentes formas y con diferentes materiales y acá vamos a tomar la diversidad de alumnos que no todos aprenden de las mismas formas o con los mismos métodos si bien y el tercer principio es el principio de la variabilidad matemática variabilidad 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 matemática variabilidad matemática esenciales esenciales que deben hacerse variar aplicar un conocimiento en diferentes situaciones por ejemplo si voy a aplicar el algoritmo de la multiplicación lo puedo aplicar como algoritmo lo puedo aplicar como suma repetitiva lo puedo trabajar con material si o gráficos bien entonces dijimos cada concepto matemático el algoritmo posee variables esenciales que deben hacerse variar o sea aplicar en diferentes situaciones ¿sí? en diferentes situaciones bien recuerden que Soltán trabaja bajo o basado en los estudios de Piaget en el desarrollo cognitivo por lo tanto en lo que trabaja es como un proceso desde lo más simple que es la manipulación a lo más complejo que es la automatización de diferentes procesos matemáticos espero que les haya servido si tienen alguna duda por favor comenten si les gustó el video suscríbanse y regálenme un me gusta gracias